La cinta animada La Super, ópera prima del director cubano Ernesto Piña, llega a la pantalla del cine Chaplin para su premiere. Este es el primer largometraje producido en su totalidad por los estudios de animación del ICAI desde hace mucho tiempo. Con guión a cargo del propio Piña y Hugo Rivalta, la película explora un área poco habitual para la animación cubana, pues está dirigida hacia un público adolescente y adulto. Ha constituido todo un reto en todos los sentidos desde el punto de vista de realización e incluso de circunstancias. Tuve que crecerme, o sea, buscar toda la experiencia que había ganado. Crecermente las dificultades porque nos agarró la pandemia. Tuvimos que reinventarnos totalmente el proceso de producción de la película y crear todo desde la casa. Bajo el sello de Virgilio, Billy González y la popular agrupación cubana Toques del Río, la banda sonora mezcla ritmos diversos. Además, la cinta destaca por el contraste de la mujer como un objeto sexual, visto sobre todo a través de las strippers del club El Barcelona y como emprendedora, independiente y profesional, que hace valer sus derechos, algo que se evidencia mediante la protagonista. Bueno, la película es nuestro modesto granito de arena a esa lucha contra la violencia de género, contra la violencia contra las niñas, las mujeres. El audiovisual mantiene la estética de producciones anteriores de su creador y se combinan las técnicas de animación 2D y 3D, aunque prepondera la animación tradicional.